Oye Víctor, es una satisfacción muy grande para ustedes los formadores ver el resultado en la cancha, ¿no? Se trabaja duro durante la semana, durante el año, son los padres de familia los que aportan, son los niños los que asisten, finalmente es el trabajo del coach que se ve hoy concluido con un triunfo y categóricamente son campeones de la división. Sí, es correcto, le estamos echando ganas para que todos los niños vayan mejorando año con año. Hoy nos tocó con un equipo muy duro, un rival muy duro y concluimos la final, ahora sí que ganándola con todo el buen resultado de los entrenamientos y todo se llevó hasta el final. Asisa, como organización, como liga, pues representa mucho para el Valle de Cochela y me imagino que para ustedes como equipo, el Club Deportivo Alianza, un equipo referente aquí del fútbol de la liga, la señora Alma Aceves haciendo su trabajo que corresponde, vemos unas canchas en buen estado, vemos un ambiente totalmente familiar y bueno, al final de cuentas, coach, como repito, es el premio a lo que se viene realizando durante el año, pero cuénteme de los niños, cuénteme de los muchachos. Cuando yo llegué con estos niños apenas habían pateado el balón y gracias al trabajo han ido progresando, se integró a unos tres partidos después de la temporada Camarón y realmente me ayudó muchísimo metiendo un buen goleador y con Víctor, Víctor que es uno de los referentes en el equipo, recuperando y tocando balones, tengo a Dariel, otro recuperador. Sí, vimos el accionar de Dariel, un buen defensa que por cierto estuvo haciendo una gran labor. Oye, ¿qué me dices de Tomás? Tomás, Camarón, Tomás. Camarón, Tomás. Oh, ese es de los mejorcitos que me han llegado, le pega muy bien al balón, dribla, es un jugador completo que puliéndolo y dándole un buen seguimiento, pues va a ser un gran jugador espero y profesional, ya que ahorita se llevó el trofeo de goleador en el torneo. Qué bárbaro, miramos que anotó en la final y bueno pues así como él, los demás hicieron, realizaron un buen juego de conjunto. Te agradecemos de verdad de todo corazón que te enfoques, que hagas esa gran labor con los niños, te agradecemos de todo corazón porque nos hacen falta formadores, muchos ya quieren a jugadores ya hechos y que ojalá que todos se pongan a sudar un poquito, ¿no? Para buscar el talento, porque muchos ya los quieren ya hechos, ¿no? Para llevárselos. Sí, eso es muy importante, tener formadores, agarrarlos desde pequeños para que se vaya viendo un estilo de juego, ya que muchos jugadores, muchas personas llegan y ya los quieren completos y es algo duro para muchos entrenadores ver que te quitan un jugador de esas calidades. Muy bien, bueno amigos de El Sports Today, les agradecemos su tiempo con nuestras plataformas y hoy en día pues estamos felicitando a un técnico desde el Valle de Cochela, un técnico ganador que con el Alianza ha hecho una gran temporada. Te felicitamos una vez más mi estimado Víctor Díaz del equipo Alianza de la categoría 2017-2018. Amigos, continuamos. Gracias.